Bueno, continúan buscando al PORKIS, continúan buscando al PORKIS, hay allanamientos de orden, bueno, allanamientos de morada, con órdenes judiciales en el departamento de Valle. Unos 120 agentes policiales y militares han iniciado una serie de operaciones en diferentes sectores de la zona sur del país, orientadas a dar con la recaptura del PORKIS. Agentes operativos ejecutan estas acciones para constatar la información sobre el paradero del peligroso criminal y líder de la pandilla MS-13, Alexander Mendoza, alias El PORKIS. Las acciones están encaminadas a ubicar también a otros líderes de esta asociación ilícita y a los participantes en su reciente fuga en el Progreso Lloro. En este momento, en la aldea Jícaro Galán de Nacaome Valle y en dos residenciales de la ciudad de San Lorenzo, se están ejecutando los allanamientos. Nuestro compañero Mauricio Matute nos ha enviado la información y las imágenes donde se le están dando o se están desarrollando estos operativos. Según la información que ellos manejan, el PORKIS se habría trasladado o estaría en esta zona, según han manifestado las autoridades. Están buscando a nivel nacional, al PORKIS lo están buscando a nivel nacional y creo que el Estado está comprometido a ello y está haciendo todo lo suyo porque murieron cuatro miembros de seguridad. Cuatro miembros de seguridad y para que nadie ponga en duda que alguien habría planificado dentro de las mismas instituciones de seguridad la fuga del PORKIS, entonces está haciendo todo lo suyo y se han comprometido. Y escuché hablar al jefe del Estado Mayor Conjunto, al señor Moreno, diciendo que... Sí, Tito Livio Moreno y los ministros de Secretaría de Seguridad y de Defensa, decir que ellos están con el compromiso de encontrar o recapturar al famoso PORKIS, que se le presume es el titular o el jefe de los líderes en la zona norte de la MS.